¿Aló? ¿Ámbar? Mira, nos conseguimos tu número porque nos enteramos que está en tu casa pasando la cuarentena. Nos gustaría conseguir una entrevista con ella para saber en qué ha estado en este proceso de pandemia. Y bueno, avísame si logras conseguir una instancia para poder hablar con ella. Muchas gracias. Este es el intento para sentir una diferencia. Hacer una diferencia en mi propia corporalidad. Desarticulando de alguna forma estos patrones que habitan en mí. Para hacerme aparecer. Encontrar mi lugar de enunciación. No tengo preguntas. Tengo posibilidades. Y para eso dejé entrar mis obsesiones visuales. Para encontrar mi manera de estar en el mundo. Y lo que al comienzo no se sentía tan biográfico, terminó siendo la explosión de mi trayectoria y de ver al frente mío la manera en la que me conecto con la danza. Todo objeto transforma alguna cosa al relacionarse con lo otro, como diría Baudrillard. Los primeros encuentros con el objeto fueron muy representativos de las imágenes del vestuario en la época barroca y rococó. Volviéndome bajo conceptos como distinción, seducción, placer y efecto. Luego aparece otra versión, en este caso con el tendedero, algo más ajeno a mi cuerpo. Y cargando omisamente, conviviendo, adaptándome a los nuevos límites. Pero no en una indiferencia, diferenciando al objeto y a mí. Partió todo desde el vestuario, pero el imaginario barroco fue provocando otro tipo de enriquecimiento. Integrando otros elementos, como la pintura, donde pude entrar a ese mundo de contrastes, de luz y oscuridad. Permitiéndome jugar con ese doble sentido barroco, de las fuerzas opuestas, la realidad e ilusión, lo bueno y lo malo. Y ya más adelante, cuando empecé a armar una conversación con el objeto, me di cuenta que necesitaba hacerlo funcional. Que no solo tuviera una funcionalidad estética, sino que me abriera la puerta a nuevas experiencias, de forma práctica. A diferencia de la época, esta era una herramienta que yo quería mostrar, que quería develar. No que solo se viera un efecto visual de un nuevo cuerpo. Quería que la herramienta fuera parte de toda esta transformación. Y ahí defino que mi objeto es la caja. Y que no era un objeto, sino un artefacto. Y nos transformábamos mutuamente. Algo útil, algo bello. Algo que cumple con su función. Transformar. Que remite a la naturaleza porque está creado por un humano. No, pero esto es arte como artificial. Un cuerpo artificial. Esto es algo hecho con arte. Yo, 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 yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!